Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, si os guía el espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley Las obras de la carne están patentes Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, envidias, rencores, rivalidades Partidismo, sectarismo, discordias, borracheras, orgías y cosas por el estilo Y os prevengo, como ya os previne, que los que así obran no heredarán el reino de Dios En cambio, el fruto del espíritu es Amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí Contra esto no va la ley Y los que son de Cristo Jesús Han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos Si vivimos por el espíritu Marchemos tras el espíritu El que te sigue Señor Tendrá la luz de la vida Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni entra por la senda de los pecadores Ni se sienta en la reunión de los cínicos Sino que su gozo es la ley del Señor Y medita su ley día y noche El que te sigue Señor Tendrá la luz de la vida Será como un árbol plantado al borde de la sequia Da fruto en su sazón Y no se marchitan sus hojas Y cuanto emprende tiene buen fin El que te sigue Señor Tendrá la luz de la vida No así los impíos No así Serán paja que arrebata el viento Porque el Señor protege el camino de los justos Pero el camino de los impíos acaba mal El que te sigue Señor Tendrá la luz de la vida Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo Hay de vosotros fariseos Que pagáis el diezmo de la menta De la ruda Y de todas las legumbres Pero descuidáis la justicia Y el amor de Dios Hay que hacer esto Sin omitir aquello Hay de vosotros fariseos Que amáis el primer asiento en las sinagogas Y los saludos en las plazas Hay de vosotros Que sois como sepulcros Que no se ven Y sobre los que pasan los hombres sin saberlo Entonces uno de los doctores de la ley le respondió Maestro Hablando así Nos ofendes también a nosotros Pero él replicó Hay también de vosotros doctores de la ley Que imponéis a los hombres cargas insoportables Pero vosotros ni con un dedo las tocáis Gracias por ver el video